Música Viste mi maestro, mi amigo y escultor La voz de mi experiencia, mi cheque al portador De tus horas de jornada, nunca me has pedido nada Como agradecértelo papá Viste mi pionero, de quien copié mi faz En vez de dinero, tu me heredaste paz Aunque nunca me han fallado, los consejos que me has dado Como agradecértelo papá Tú Viste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mar Y yo estaré contigo hasta el final Tú Fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad Y como agradecértelo papá En un mundo austero Que quita y poco da Fuiste el compañero Perfecto, perfecto de mamá Por estar aquí a mi lado Cuando te he necesitado Como agradecértelo Como agradecértelo papá Tú Fuiste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mar Y yo estaré contigo hasta el final Tú Fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad Y como agradecértelo papá Gracias, Dios Gracias, Dios